Yo ya no quiero volver A donde estuve ayer Errante por el mundo Yo me encontraba sin ningún consuelo Siendo hoy un pecador Mi Cristo me llamó Me perdono mis pecados Y lleno el vacío que había en mi corazón Ahora soy feliz Pues Cristo vive en mí A Él quiero seguir Para poder llegar Ahora soy feliz Pues Cristo vive en mí A Él quiero seguir Para poder llegar Siendo hoy un pecador Mi Cristo me llamó Me perdono mis pecados Y lleno el vacío que había en mi corazón Ahora soy feliz Pues Cristo vive en mí A Él quiero seguir A Él quiero seguir Para poder llegar Ahora soy feliz Pues Cristo vive en mí A Él quiero seguir Para poder llegar Para poder llegar Para poder llegar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!